En algún lugar del mundo hay muchas personas que están trabajando debido a su fe, a su esperanza, al creer en el amor al prójimo. Hace posible de que estas personas den su tiempo, dedicación, apoyo a un financiero para que puedan reunir regalos en estas famosas cajitas, cajitas de zapato, los shoebox. Y es que hay un ministerio grande que está ubicado en Carolina del Norte. Es del ministerio Billy Graham, que actualmente lo dirige Franklin Graham, y se llama Bolsa Samaritana. Tienen un símbolo muy especial que es el avioncito de regalos, y no está lejos de este símbolo que sea uno de los medios que llegan a muchos lugares, a los lugares menos pensados del mundo, llegan con regalos, pero que va detrás una misión de fe, de esperanza, de aquel regalo especial que podemos recibir, aun cuando no lo merecemos. Hay todo un proceso, todo un proyecto, y enfatizamos la cantidad de gente en diversas áreas, que se dedican a reunir los regalos más inesperados, desde diferentes puntos. Por ejemplo, en una escuela se reúnen los profesores y alumnos, y cada uno se encarga de traer una caja que ha llenado en su casa. Se encargan de reunirlas, de chequearlas, para luego ellos poder ahí recién, poder verificarlos, y luego poder empaquetarlos. Este es todo un proceso que lleva a cabo en diferentes lugares, principalmente de Estados Unidos, pero donde se fomenta la solidaridad y, una vez más, el amor al prójimo. El dedicarle una cajita de regalos a una persona que va a recibir en algún lugar del mundo. Lo hacen con mucha devoción, con mucha emoción, y esto siempre respaldado por un ministerio, por un afecto de fe, y que tiene que ver, muchas veces, va encomendado en oración. Así es que este es el ministerio de la Bolsa Samaritana, y que se realiza no solamente en las escuelas, también iglesias, también casas, familias que deciden adquirir estas cajas vacías, para luego ellos llenarlas, y poder así fomentar entre sus hijos y amistades, la labor social, y poder llevar a los lugares menos desesperados, un regalo hacia un niño que le marcará su vida. Y es así que el ministerio de la Bolsa Samaritana, la Samaritan Force, llega a muchos lugares, y nosotros en este video lo que queremos es enfatizar que todo esto que hace posible que una persona, un niño en este caso, reciba un regalo, es gracias a Dios, pero hay muchos, muchos instrumentos, muchas personas, que hacen posible que todo esto llegue a diferentes lugares, como vamos enfatizando. A los lugares más inesperados va llegando un símbolo del amor de Dios hacia el ser humano, hacia la niñez, y que va respaldado por oración, y también con mensajes y esperanza. Ahora, queremos enfatizar que Samaritan Force no solamente es regalo de los niños, ese es un área, también hay un área que apoyo en casos de desastres, hay muchas cosas que hacen, pero nosotros nos estamos enfatizando en la labor, y reconocer a todos esos voluntarios que trabajan en todo momento, para hacer posible, con mucha emoción, con mucha alegría, para hacer posible, de que su labor llegue a muchos niños, a muchas personas. Algo que a veces lo pasamos por alto, y a veces sin querer, somos poco agradecidos, pero hay todo un proceso detrás, donde personas, tanto en el extranjero, como en su localidad, están trabajando para hacer posible que una de esas cajitas, llegue a tus manos. Esto es la Bolsa Samaritana, actualmente dirigida por Billy Graham, el hijo del recordado Billy Graham, y quien, en esta Bolsa Samaritana, el área de los niños, es muy especial. Y terminamos recordándoles que un voluntario puede ser la persona menos pensada, una persona que puede ser de avanzada edad, pero que tiene toda la voluntad de querer colaborar, cree en el amor a prójimo, y se dedica con mucho cariño a empaquetar estas cositas que sabe que llegará muy lejos, que llevará un mensaje de esperanza, no solo un regalo simbólico, sino también un mensaje de fe. Que esto también nos recuerda que no importa la edad que tengamos, nosotros podemos hacer algo por los demás. Es el mensaje de esta fundación, de esta organización, la Bolsa Samaritana. Hasta la próxima.